Por suerte ahora el primero de junio cumplimos cinco años en el cual nosotros hemos decidido con el presidente del club hacer una actividad para conmemorar esos cinco años de trabajo en donde vamos a hacer el viernes 13 de junio a las 19 y 30 hasta las 21 son juegos adentro del agua para la gente mayor, para todas las que vienen a la pileta es libre, gratuita, pueden participar todos va a estar basada en juegos adentro del agua para las edades que vengan no niños sino que después de los 14 años para arriba y luego de esa actividad nosotros vamos a hacer un pequeño brindis con una torta o unas empanaditas para poder cerrar el cumple ¿Qué cantidad aproximadamente de niños y mayores cumplen su actividad hoy por hoy aquí en Defensores? Fiacentemente no lo sé pero más de 500 seguro hoy yo creo que más de que estamos ahí si no es 500 es un poco más más o menos entre convenios y los que vienen sin convenio más o menos yo calculo que más de 500 en realidad ¿Tienen actividad todos los días? De lunes a viernes tenemos de niños tenemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los martes y jueves a las 5 de la tarde hay bebés también a las 5 de la tarde ahora se incorporó una actividad nueva que es gimnasia para embarazadas que va a ser los miércoles y los viernes a las 15 horas eso es como algo nuevo que hemos incorporado y después tenés en el mismo horario de martes a viernes gimnasia acuática y natación después tenés actividad a la mañana que tenés los martes y jueves a las 8 de la mañana pileta libre a las 9 también y a las 10 ya tenés clase de natación o gimnasia acuática y después los martes, perdón, los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana tenés la misma actividad natación y gimnasia acuática y si no podés en esos horarios tenemos de 19 horas a las 19 tenemos gimnasia y natación a las 20 tenés natación solo y pileta libre y a las 21 gimnasia y natación nuevamente prestos a cumplir los 5 años de vida el natatorio ¿cumple con las funciones que esperaban o todavía hay algo pendiente? mira, estamos casi con todo la verdad que por suerte hemos superado las expectativas en corto plazo podría haber sido mucho más largo el plazo por suerte nos ha ido muy bien tenemos un plantel de profesores espectacular que es lo que mantiene mucho a la gente porque el que atrae a la gente es el profe si es bueno, si es malo, si tiene carisma, si no tiene carisma y por suerte tuve la suerte yo de capacitarlos antes de abrir el establecimiento y estamos todos con la misma base de la misma forma de trabajo entonces como que es como una familia entonces la gente se copa más y la verdad que lo único que escucho son cosas buenas de ellos y por eso la gente sigue viniendo viene mucha gente nueva y sigue en el tiempo mucha gente también ¿han salido nadadores de esta institución a participar de distintos eventos logrando buenos resultados? si, estamos haciendo hace, cumplimos, vamos a cumplir 3 años con el equipo de competición empezamos con algunas competencias en aguas abiertas y después con competencias internas con chicos de Merlo y hoy por hoy estamos en todas las competencias que se pueden hacer desde San Luis y Córdoba ya sea en aguas abiertas a partir de noviembre los chicos han viajado a Colón, han viajado a Mendoza viajaron a todos lados, a todo lo que se puede hacer y después todo lo que es pileta hemos logrado federar al club entonces los chicos estamos haciendo con ellos se llaman competencias escuela en donde, bueno, nadan los chicos de 7 años hasta 18 entonces ahí estamos ya probando a los chicos tomando tiempo para poder federar a alguno de ellos y bueno, nos está yendo muy bien por suerte la vez pasada trajimos 13 medallas hicieron 13 pruebas y ahora nos vamos el viernes estamos yendo a Marcos Juárez para nadar el sábado allá en Marcos Juárez en pileta también en el mismo torneo esto es un torneo durante el año digamos, como un fixture que se hace como en el fútbol pero acá con las piletas en distintas piletas de Córdoba y bueno, esperamos tener buenos resultados también ¿Qué tiene que hacer aquella persona que se interese a partir de este momento acercarse aquí al natutorio? Tiene que venir hasta Cabo llamar por teléfono y sacarse todas las dudas que quiera venir a ver el establecimiento conocer cómo trabajamos nosotros sin ningún tipo de problema sin vergüenza, sin nada porque la verdad que acá como te decía hace un rato somos una familia entonces nadie te va a mirar raro ni distinto porque la verdad que somos todos iguales así que que se acerquen sin tipo de vergüenza y que pregunten lo que tengan que preguntar si quieren hablar conmigo con la gente de administración ningún problema y venir a ver la clase inclusive o participar y hacer una prueba una clase de prueba lo puede hacer ¡Gracias! Gracias por ver el video.